¡Suscríbete! 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 Apey tu amo para jauh ni gini Segui sahab na mana vi nasi ta mi gino Segui da jangga mana muh rupi gini Molo hupar ni moh tojo in omoh Lo jam na tu bali ani Maradu so di moh to in omoh Tanam goh lapari ni Mulan pasi kolahon in omoh Embiat moho lasa So moh la vi nasi ta si ta mi Alai maradu alai no kundagalo jauhi Mau li hati mani hoho ku Mulan jani na moh loho Ile'y me hati mani ho mordkyo jauhi Ile'y me hati mani ho Ile'y me hati mani ho ¡Suscríbete al canal! 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 Más irá Hei, arope, malsihonmu ito Naik marnida Hei, arope, diberedko ito Kuparantai Márak naholana uro Naasaitok to marni goto Alaiang goro habito Naadau besti ana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video